Así es señores, ya llegamos a la sección tan esperada por todos ustedes y sobre todo por mí, porque de verdad que amo hacer esto. Esta es la cocina de solteros y hoy les voy a hacer una receta diferente como todos los días les digo, pero esta sí es como que con un toque muy, pero muy especial. Ahí van a estar apareciendo los ingredientes en su pantalla que corren así, por favor, échamelos para empezar a platicar y decir qué es lo que necesitan. Son cosas muy fáciles. Ahí está y dice necesitamos filetes de pollo, eso una pechuga de pollo la vamos a partir en pedacitos, aderezo ranchero, eso lo encuentran en cualquier lugar, un poquito de leche, ¿ok? Necesitamos, aquí viene el toque especial mi querido amigo, frituras de queso, ¿ok? Frituras de queso, aceite bien caliente, sal y pimienta y si quieres puedes ponerle un pedacito de apio para acompañar. Tengo un invitado muy especial, déjenme presentarles al señor Pepe Bandera. Oye, a ver, a ver, no sé si estoy tan de acuerdo en tu cocina el día de hoy. Tienes que estar de acuerdo, Pepe, porque es lo único que hay que hacer. Estamos diciendo aquí que siempre hay que ser honestos en la comida. Les voy a decir una cosa, yo sé que te encantan estas golosinas y se vale. Las como muy poco, ¿eh? De hecho casi nada. Te voy a decir, por eso me quise meter hoy a tu cocina, tú dale. Le voy dando. Pero la cosa es que no seamos tan estrictos con nosotros mismos y de vez en cuando, yo como súper estricto, pero delicioso, de lunes a viernes. Y los sábados y los domingos sí me doy mi chance de comer lo que quieran. Vale. Quien quiera comerse unas golosinas, no voy a ser tan su fan, pero una vez al mes no te pasa absolutamente nada. No pasa nada. Entonces... Esta es una receta, la verdad, que está como más locochona, me gustó. Esta la saqué de un amigo que la hace, esta sí no es mía, no es de mi autoría. Pero la verdad es que es algo nuevo, es algo diferente y estoy seguro que les va a gustar a todos. Y esto lo podríamos hacer no como un plato fuerte, pero sí como una botana, Pepe. A ver, entonces, ¿es una pechuga de pollo cortadita en filetes? Lo cortas en filetes, yo la pido que esté totalmente limpia, no me gusta que tenga nada como de grasita. Ok. Entonces, tratar de que esté lo más limpia posible. Acá compensas con la grasa, no te apures. Y es bastante grasa, por eso les digo que solamente una vez a la semana hacer esto. Aquí tenemos el aderezo ranchero. Es rapidísima esta receta. Lo que vamos a hacer es meter nuestras tiritas bien limpias de pollo al aderezo ranchero. ¿Ok? Las vas a meter aquí, las vas a marinar. Después de esto, ya que queden bien marinadas en el aderezo, lo que vamos a hacer es empanizarlas aquí con nuestras frituras de queso. ¿Ok? ¿Se les antoja o no, muchachos? Sí. No, y ustedes que comen hasta piedras, pues hasta la pregunto, Fede. Nada más faltaba que dijeran, no, no, sí no se me antojó. Vamos a empanizarlas. Hay otro invitado, estoy viendo que tocan. Pues es que aquí siempre son como cuando hay, Pepe. Yo siempre estoy viendo que tocan. Oye, sí huele bien. Huele bien, muchachos, espérense. No manches. Aquí tenemos nuestras frituras. ¿Qué vas a hacer? Ya echas polvo, ¿ok? Entonces, de aquí pasa rápidamente nuestro sartén bien, bien, bien caliente. ¡Guau! ¿Qué huele? ¡Y ole! Háganse para atrás. Vamos a poner dos. No es cierto. Dos rápido. No, 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 haz todas. O sea, con frituras de estas. Claro. Para que nos dé tiempo de hacerlas porque... Oye, yo esto no uso para prender la chimenea de mi casa. Pues con esto te vas a prender el apre. Y vas a prender otra cosa porque luego esto pica. Ah, qué bueno que los invité, ¿eh? Charlie, no, estoy diciendo que sí se vale una vez al mes. Vamos a ir a cenar a casa de Charlie. Y tú el resto de la semana que Natalia nos cocina. Te voy a dar puras papas cuando vayas a mi casa. Vas a ver, Pepe. ¿Valedor? ¿Te quema, Valedor? Así va, Valedor. Ya quedó, ¿no? Bueno, no te... Gracias, Valedor. No manches. Aquí, mi rey. Estos serían como unas alitas. No, de verdad, de qué ser bien. Si quieres, esta parte está súper buena también. Vuelta. Bien, sacala tú si quieres. Es que bájale aquí. Eso. ¿Sabes qué? La cocina de Charlie en pirotecnia. Es de solteros, es de solteros. Esta la voy a hacer cada vez que lleguen. Voy a tener mi aceite caliente para que no vuelvan. ¡Ya me la necesitan, Mauricio! ¿Sabes qué? No, esta se queda ahí, esta la pongo acá, mira. No. ¿Qué? Déjate este turro, Roberto. No, le falta todavía. Todavía le falta. Pero miren cómo quedaron. ¿Sabes por qué? Pero miren cómo quedaron. Al pollo. Bueno, miren cómo quedaron. Está bien hirviendísimo esto. Así las hacen como si fueran unas alitas de pollo, quedan bien crujientes y la verdad que, ¿cómo sabe, mi amigo? Buenísimo. La neta. Buenísimo. Y entonces ya lo puedes acompañar para que no digas que es pura engordadera con un apio. Perfectamente. El apio me parece ideal. Agarras el apio a las de acá. ¿Se puede, Valero? Claro que sí. Una mordidita así. Una mordidita. Y luego, una mordidita a las de acá. Bueno, Mar. Entonces ya quedamos. No hay que ser tan estrictos. Un día al mes te puedes ir a comer con Charlie y está delicioso. Mira, hay que disfrutar, hay que cuidarnos, pero hay que disfrutar. De vez en cuando está perfecto. Oye, sabe bien, ¿eh? Sabe deliciosos. Te lo juro que saben deliciosas. Es que yo creo que te quemaste con el aceite. También. Hay una cadena de comida rápida de pollos, así, nada que ver. Nada que ver. Te lo juro. Bueno, Charlie, ¿sabes qué? Yo creo que ya tu libro de cocina tiene que salir ya. Ya va a salir. ¿Es ranch? Es ranch. ¿Con eso lo empanizaste también? ¿Mandé? Oye, miren qué padre queda. ¿Sabes qué? Ahora que viene la Feria de Arte, tengo una instalación idea. A ver, ¿cómo te voy a invitar, Pepe? No, no, no. No, 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 no. Cuando comas muy pesado, tomen mucha agua y cuídense ese resto del día y mañana láncense a correr el doble. Me están diciendo que a Paulino le está dando el soponcio allá afuera a Pepe. ¡Húrrele! Están un doctor. Estas son las de Mono. Y estas son las de Charlie. Oye, podemos combinarlo con una ensalada. ¿Mono? Ya está. No me vayas a hacer la grosería y prueba esto, Pepe Bandera. Ya lo probé. No te vi. Yo te lo doy. ¿Qué huele? La neta. Sé sincero. Así como tú eres sincero. Está delicioso. ¿Quieren, muchachos? ¡Charlie! Ellos van a coger pura ensalada. Sí quieren, pero se les crece, Mono. Es muy bueno. Oigan, sigan mandando por favor sus recetas a nuestras redes sociales para que vengan aquí. Ya voy a invitar a alguien a cocinarlo. ¿Eso te la mandaron? ¿Ya? No, eso todavía no. Hasta este viernes viene el primer cocinero a cocinar el sueldo, señores. Vamos a aprender. Bomba. Hola. Mientras disfrutamos de estas tiritas de mi querido Charlie. ¿Cómo se llama esta receta? ¿Cómo se llamó? Con los auténticos. 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 Con los auténticos.